La noche del demonio Yo podía sentir que estaba despierto alguien en la casa Fui al cuarto de Dalton En la persona junto a él Estaba en la esquina del cuarto Yo le dije ¿Quién eres? Dijo que era una visita Pregunté ¿Qué querías? Y dijo Dalton Aún puedo escuchar esa voz